Ese es un cebolla y va a haber uno que es el que la arranca. Entonces ponelo por ejemplo aquí, mi fila. ¿Dónde está? No, pero mirando la fila. ¿Vale? 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 Entonces, estamos así. Entonces, el primero de la fila lo que tiene que hacer, y este se tiene que dejar, es llevarlo en peso y arrastrarlo. Entonces, en cuanto lo arrastra aquí, este arranca cebollas también. Entonces, este puede coger a uno, y el siguiente al siguiente. Y ya llevamos dos. Cuando yo lo hago aquí, ya son cuatro. Entonces, ¿qué? ¿Yo puedo coger atrás? Pues si la cuestión aquí, este grupo nos ayudará. ¿Vale? Entonces, el grupo que consiga que todo, sean arranca cebollas, no las cebollas sean arranca caca. Entonces, el grupo entre sí tiene que colaborar. Entonces, no tenemos que intentar que no nos hagan. ¿Vale? Entonces, ¿están bien? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!